Juventud, Millón de Vida Ay, viviendo lo más molesto Ay, muriéndose a mi acabar Ay, viviendo lo más molesto Ay, muriéndose a mi acabar Ay, después de mi cuerpo muerto Ay, nadie canse a mi acordar Ay, mi grito a entrar y mi mamá Ay, nadie canse a mi acordar ahorita Pero vamos a seguir bailando Y como dice Cha, 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 cha Seca, seca, seca ¿Está bien? ¡Totla que ve% aquella! ¡Ellema! ¡Sécil, eh! ¡Aignan las letras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por todos! ¡Vamos por todos! Donde nacen las más hermosas coplas y melodías Con alegría y sentimiento Venimos a cantarles en nuestras ciencias ¡Fuerza Minotarios! ¡No es la fe! Millimmonos que no a Dios Millimmonos que no a Dios Millimmonos que no a Dios ¡A lo velasto del año! ¡Los amigos millonarios! ¡A lo velasto del año! ¡Los amigos millonarios! ¡Así que al trae se bailan! ¡Los amigos millonarios! ¡Así que al trae se bailan! ¡Los amigos millonarios! Un saludo especial a Núñez Callaofe a la Radio Pipaca 88.9 y a la Organización Coisa, para ustedes con mucho cariño. Cuando llegas al planito, que linda vida se pasa. Cuando llegas al planito, que linda vida se pasa. Cuando llegas al planito, que linda vida se pasa. Cuando llegas al planito, que linda vida se pasa. El planito, que linda vida se pasa. La Organización Coisa, para ustedes con mucho cariño. Cuatro, cinco, corazón de mi corazón Si estuvieras doyos fuera mi corazón Cuatro, cinco, corazón de mi corazón Si tuvieras doyos fuera mi corazón Como tu guitarra de mi corazón Disponer como tú quieras mi corazón Como tu guitarra de mi corazón Disponer como tú quieras mi corazón Un abrazo que yo no quiero Voy a pasar mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá, en Juan Montalvo, es feliz de los herederos, que lo vayan desde el fin de abajo y su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!